buenas tardes como está la gente hermosa del canal de tarde yo soy 444 acá estamos con la lectura para los signos de aire si la lectura por elemento vamos a ver qué consejos tiene el tarot los ángeles para los signos de aire sí espero que se encuentren todos muy bien a los que son nuevos en el canal les comento que me llamo nancy hago lecturas semanales del amor energías generales y voy subiendo todos los vídeos así que si se pueden suscribir para que les lleguen las notificaciones activen la campanita si les gusta el contenido le dan me gusta si las resuena comentan si así yo me entero con quién estoy interactuando sí y vamos a arrancar con un mensaje de los ángeles para los signos de aire géminis libre y acuario atentos géminis libre y acuario la abundancia el arcángel uriel te ilumino te ilumino con abundancia prosperidad paz y tranquilidad abre tus brazos para recibir mis bendiciones abrimos con una energía poderosísima del arcángel uriel los días viernes de la naranja sí para pedirle mucha abundancia y prosperidad en tu vida géminis libre y acuario vamos a ver qué energías está manejando bueno se cayeron un montón de cartas qué energías estamos manejando los signos de aire qué consejitos tenemos para que evolucionan y resuelvan alguna situación de su vida a ver te salió la el arcángel uriel de la abundancia acá tenés el seis de oros la concreción de la abundancia la llegada del dinero el diablo el 10 de pentáculos toda la abundancia géminis libre y acuario vamos vamos terminas encontrando el equilibrio económico que necesitaba sí sí te vas a sentir pleno feliz y vas a poder fluir ya este periodo de angustia dolor y no saber para dónde ir terminó entendés que las cosas llegan cuando tienen que llegar sí y que para eso tenés que cambiar las energías géminis libre y acuario te diste cuenta ya que cambiando la parte energética es cuando se producen los desbloqueos y se empieza a mover la situación tenés un nuevo inicio en el amor una nueva propuesta si una nueva propuesta en el amor que vas a necesitar conectar más con tus emociones para poder concretar esa propuesta si vas a necesitar encontrar un equilibrio y tomar decisiones para poder estabilizarte si soltar alguna situación si soltar alguna situación y utilizar todas tus herramientas para poder conectar con tu sabiduría interna géminis libre y acuario si y poder resolver la situación emocional emocional si viene un cambio inminente por destino se resuelve algún tema con la justicia y ojo con las personas de tu entorno géminis libre y acuario si ojo con tu entorno porque hay gente que no te está jugando limpio si y quizás es son personas con las que ya tuviste alguna relación tanto sea amorosa como comercial como económica y retornaron a tu vida si lo que te aconseja el tarot es que te corras de esa situación cierres el ciclo para tener un nuevo inicio y ir por todos tus sueños si que relajes un poco la cabeza de los pensamientos y confíes en que todo se va a resolver a tu favor géminis libre y acuario si si porque viene esa resolución es judicial viene esa abundancia viene esa persona a buscarte todas las energías están a tu favor simplemente tenés que aceptar las propuestas que vengan si de una manera fluida y desinteresada sin tanto cálculo mental si conectar con tus emociones para poder brillar bueno vamos a ver qué te dice el universo géminis libre de acuario pero bueno la abundancia está con vos así que hay que reclamarla decretala manifestala en comentarios si move las energías de la lectura que son tuyas belleza te dice el universo reconozco y proyecto mi belleza interior y hacia afuera miro a mi alrededor y puedo conectar con la armonía que hay en mi entorno que así sea así es y así será vamos a ver con qué signos vas a estar conectando con qué personas a partir de que te llegó esta lectura géminis libre y acuario signos de aire vamos hombre aries mujer piscis mujer cáncer a ver qué iniciales de personas compañeros amigos no sé empresas lo que a vos te resuene a d y r k y u d a y r k y u para vos géminis libre acuario quiero leer los comentarios a ver si resonó las iniciales de tu persona especial de tu empresa de tus compañeros de esa persona que no te está haciendo transparente y sincero y vos ya lo identificaste bueno ahora formulate tres preguntas y yo voy a sacar una respuesta de los ángeles si necesitas pausar el video para pensar las preguntas lo haces pausas y después miras las respuestas pregunta número uno pregunta número dos pregunta número tres para la pregunta número uno géminis libre y acuario atentos éxitos te dicen sí es un sí pregunta número dos oportunidad no sé qué preguntaste pero tenés que aprovechar esta oportunidad número tres es un sí un sí te dicen los ángeles hermoso signo de aire que te quiero te quiero con el corazón espero que te haya resonado la lectura que me lo dejes en comentarios que decretes que manifiestes toda esta abundancia que te viene por derecho divino sí y lo que te dice el arcángel Uriel toda la prosperidad géminis libre y acuario les mando un beso gigante suscríbanse activen la campanita pónganme en comentarios lo que les pareció la lectura que yo los leo y les mando un beso enorme los quiero y nos vemos en la próxima lectura